Buenas tardes, estimado Bladiense de Cuadratín, Claxcala, nos encontramos con Ernesto Bernal, quien pues fue también parte de las agresiones que se suscitaron al interior de Encuentro Solidario aquí en la capital, y pues en estos momentos nos va a ofrecer una entrevista respecto a lo que acaba de suceder en el PES. Muy buenas tardes, podría comentarnos qué es lo que acaba de pasar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Ernesto Bernal Salsá, estábamos siendo como precandidato por Encuentro Solidario, terciariamente pues no me favorece por ese lado, me quiero ir por otro lugar, por otro partido, a buscar la candidatura por el municipio de Tlaxcala. Terciariamente el presidente del partido, Alejandro Martínez Hernández, se portó en una actitud que no se imagina, nos quiere vulnerar nuestros derechos, nos quiere privar de nuestros documentos, de toda nuestra planilla de 18 personas, diciéndole que le vale madres y que a toda la autoridad se nos pasa por los huevos. Discúlpenme, pero de otras maneras, direccionar con los ciudadanos. ¿Qué documentos son los que están retenidos aquí en el partido? Las credenciales del elector de 18 personas, artes de nacimiento y finales, las constancias de erradicación, las cartas de derechos penales, y más documentos personales de cada uno de ellos. Pero yo este encuentro ya se le había solicitado los documentos. Ya se le había solicitado en varias ocasiones, se me molestó mucho porque nos vamos con otro partido, realmente porque nos condicionaba que si no poníamos candidato a mujeres, nos pusieran a dejar nula nuestra candidatura. Otra que me declarara yo gay para que me pudiera requisitar. Ah, de acuerdo. ¿Cómo se suscitó al interior? ¿Qué fue? ¿Lo poco que dialogaron? Ah, cuando empezamos a platicar que me lo hicieran de entregar, empezó a agredirme y decirme que hay un pendejo. ¿Sí? Y lógicamente la esposa se enojó y le reclamó, y se le fueron a los golpes. Y su hijo, su hijo de nombre Alejandro, ¿sí? Y dijo que los iba a matar a todos. Porque él era el pudiente de aquí de Tlaxcala. De acuerdo. Que tenía asesinos a su mano. ¿Algo más que quisiera agregar en esta entrevista? Nada más que si pasa algo con nuestros ciudadanos o con mi planilla, le vamos a encargar a ellos. De acuerdo. En este sentido, pues responsabiliza al dirigente del PSI, a su hijo, al dirigente, al dirigente. De lo que puede ocurrir con su planilla y pues con sus seguidores. Pues, estimado audiencia, ya escuchamos las declaraciones de Ernesto Bernal, quien pues estuvo en las agresiones a la integridad de Encuentro Solidario, que pues es aspirante a la alcaldía. A la caridad de Tlaxcala y continuamos. No por esto vamos a decirte. Muchas gracias por su entrevista. Y bueno, amigos, pues ya escuchamos la declaración del aspirante, Ernesto Bernal, quien pues estuvo en la grilla interna de Encuentro Solidario, quien estuvo en los golpes. Que pues, como se lo mencioné en una transmisión anterior, se suscitaron casi al instante, al momento. Pues porque, por la entrega de unos documentos, como ya lo escucharon, pues se niegan a soltar a Ernesto Bernal para que se registre en otro partido como candidato a la alcaldía de Tlaxcala. Y pues bueno, es los datos que tenemos de Cuadratín Tlaxcala para nuestra estimable audiencia, que pues está viendo desde la comunidad de sus hogares, de sus trabajos, esta transmisión en vivo. Con información al momento y en el lugar de los hechos, en este momento pues vamos a cortar la transmisión para elaborar una nota informativa, recabar más datos. Posteriormente la nota podrán verla en nuestro portal de noticias y en nuestra página de Facebook, Cuadratín Tlaxcala. Y por su atención, muchas gracias. Y por su atención, muchas gracias. Y por su atención, muchas gracias. Y por su atención, muchas gracias.